Un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cards Bueno chicos, tenemos ya por aquí nueva actualización como veis en pantalla Estoy abriendo la aplicación por primera vez Nada, vamos a ver que nos trae la nueva actualización De momento veo tres coches nuevos, creo que no hay más Coche oculto por lo que he leído en los comentarios Me habéis dicho que no hay Cosa que os tiene un poco decepcionados Y nada, vamos a ver paso a paso la actualización Vamos a ver que nos trae exactamente Voy a abrir el regalo Nada chicos, vamos a jugar un poco Vamos a ver Vamos a hipbar un poco, primero los coches nuevos Como veis, coche oculto no hay O al menos no nos aparece por aquí No sé si tendremos que buscarlo y después aparecerá, no lo sé Nada, coches nuevos, está Taxi de Londres Y carreras 1950 Aunque no lo tenemos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, está el SIDECAR Este coche ya lo vimos de los primeros Y épicos Épicos está este coche Que si queréis lo podemos comprar y ver que hace Desactiva los escudos cercanos Bueno, bueno, no está mal Bueno, por aquí ya tenemos todo esto Transformable Que todavía vale dinero comprarlo O sea, gemas No entiendo, pero bueno Pues ya pensaba yo que podía jugar con él, macho Le han cambiado el balance chicos Lo han nerfeado un poco Cosa que está muy bien, estaba muy roto Tenían que cambiarlo Y bueno, por aquí tenemos Que hace falta El coche carreras nuevo de 1950 Hacen falta siete Que son muchos A ver si hacemos una apertura de máquinas Hoy no Que subiré este vídeo Si no mañana Subiré una apertura de máquinas A ver si nos salen coches nuevos Consiguiendo alguno De alguna actualización pasada Y nada Si sale este coche de carreras Lo gemearemos para tenerlo al máximo Y poder fusionar este coche Esta lancha que creo que era Y nada Por aquí todo igual ¿Verdad? Me han ganado de gastarme gemas ¿Por qué sigue valiendo gemas el transformable? Crash of Cast Y yo A lo mejor quieren todavía nerfearlo más Bueno, de momento lo han bajado O sea, que está muy bien Por aquí han metido Como veis aquí Un tema de no sé qué De hoy en uno Ahora lo veremos Nos vamos a meter al nuevo mapa Porque mapas 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 El de invierno Y todos estos que quitaron No están, ¿verdad? Por lo que veo, ¿no? El nuevo mapa Se llama campo Campo de golf Vamos a jugar un poquito En campo de golf ¿Por qué no? Why not? Mira va ¿Con qué? Me he metido con el barco Con el barco Vamos Con el barco mismo A ver Vamos a hacer Lo del hoyo No sé muy bien cómo irá Vamos a ver Hay bastantes Cajas Para conseguir power up Como ya vimos en el mapa Ya me he caído Anda que un barco Se haga daño en el agua Ya me irá A ver Pues ¿Dónde están los cañones? Quiero ir Hacia los cañones Aquí está Y vamos a ver Qué hace Vale Cuando yo quiera Pulso Por ejemplo Ahora Y la fuerza Ahí está Y esto Oh Me he colado Ay señores 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 Hay más cañones ¿Verdad? Lo del hoyo Uno Exactamente No sé muy bien Había que lanzarse Con el cañón Ahí detrás Porque soy Jalepeche Jolín Pero si tiene que haber Más cañones ¿No? ¿O qué? ¿No hay más cañones? Vamos a ver Vamos a meternos en este Ahí está Voy a lanzarme para allá Ahora me voy a lanzar Para acá A ver aquí ¿Qué es lo que puede haber? Uy sí Mira Hay un cañón A ver dónde me lleva Me cuela Me cuela Me cuela Me cuela Oh Oh Mira pues He llegado aquí Bueno Dejadme abajo En los comentarios Cómo se hace el tema De los hoyos Si no Miraré un vídeo Para saber cómo se hace Y así hacerlo Traerlo Al canal Vale Yo creo que lo hemos Mirado prácticamente todo Si no decirme Abajo en los comentarios Si me he dejado algo Nada Por aquí tenemos el coche épico 300 gemas El transformable 350 Bueno Dejar Un gran like Chicos Reventar el vídeo Lo digo Reventar el vídeo Dejar 200 likes Si queréis Que me gaste las gemas En el nuevo coche épico Para que lo veamos Para que siga trayendo vídeos Todos estos días Haré una apertura Para conseguir Ese coche de carreras Nuevo de 1950 Vale Para ver si nos sale Poder tener Esa lancha Ese nuevo coche Para fusionar Y yo creo Lo hemos visto Todo Aquí están las ofertas Gemas gratis Algo que nunca miro Que siempre se olvida Es el tema De las pinturas No sé si habrá Alguna nueva Tenemos todas Y prácticamente todas De las especiales Bueno Es pinturas Parece que sí Que las tenemos Todas chicos Así que No sé Qué más mirar En principio Ya estaría todo Lo que he dicho antes Chicos Reventar El botón De likes Voy a subir Mañana vídeo Así que Todos atentos Nos vemos Chao